Opinión respecto de una denuncia que hizo ayer la canciller de la República, Delcy Rodríguez, y la encontramos hoy titulada en el diario Últimas Noticias. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, señaló que Estados Unidos prepara maniobras contra las elecciones. La canciller denunció que Washington ha desplegado un lobby diplomático para desconocer los comicios en Venezuela. Una denuncia, además, frontal, que hizo la canciller venezolana Delcy Rodríguez. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Qué información manejan desde el Estado venezolano para hacer esta denuncia? Bueno, mira, el problema estriba en que ya se han realizado 18 elecciones, y generalmente los partidos de oposición siempre denuncian fraudes, y lo vienen denunciando, no han firmado el convenio que ha establecido el CNE y los partidos de la gran alianza patriótica, y eso hace suponer que van a hacer lo mismo. Si pierden las elecciones parlamentarias, van a de nuevo a señalar que hay fraude. Y eso está respaldado por los Estados Unidos y por los gobiernos que ellos dominan, sobre todo la Unión Europea y algunos gobiernos que se prestan en América Latina también para infundir el mismo comentario de que aquí no se respetan los resultados electorales. Hablando precisamente de ese tema, ha habido en los últimos días pronunciamientos de varias cancillerías, sobre todo de la región, entre ellas la Cancillería de Brasil, a raíz de alguna solicitud que hizo oficial y públicamente el nuevo presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, y de esto generó una serie de comentarios en la región, pero varias de las cancillerías que se han pronunciado, como la de Uruguay, la de Brasil, la de Colombia, tienen expectativas sobre la elección del 6 de diciembre acá en Venezuela, porque cree usted que se genera tanta atención a lo que va a ser el comportamiento del gobierno venezolano de sectores de oposición en esta elección del 6 de diciembre. Bueno, mira, eso siempre ha sido así. Venezuela es el objetivo de los Estados Unidos. Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo y aquí se han producido golpes de Estado, un golpe de Estado continuado desde que el presidente Chávez llegó al poder. Y eso hace suponer que van a continuar en ese mismo tono y con ese mismo objetivo. Por eso estamos preparados y el pueblo venezolano está consciente de esa situación, por eso la guerra económica, por eso el acoso internacional, y ya el pueblo incluso venezolano está acostumbrado a eso. Pero siempre salimos bien, el comportamiento del pueblo venezolano es magistral en ese sentido, ya estamos acostumbrados a eso, y espero que en estas elecciones todo transcurra normalmente. ¿Siente de alguna forma u otra, señor Soltrón, presión el gobierno nacional de parte de otros gobiernos, de otras cancillerías, de gobiernos de países amigos y quizás no tan cercanos, para resguardar el respeto a los resultados en esta elección de Venezuela, garantizar que van a ser transparentes, pacíficos, toda esta jornada electoral? Siempre han sido transparentes y pacíficos. No debemos recordar que aquí estuvo por espacio de cuatro meses la OEA, después del referendo revocatorio. Jimmy Carter... Cuando aquella mesa de negociación, de acuerdo. Jimmy Carter y Gaviria, estuvieron aquí cuatro meses y vieron que efectivamente el sistema electoral venezolano es el más perfecto. Aquí no hay forma ni manera de hacer trampas, hacer fraudes. Eso está comprobado. Y fíjate que la última elección también presidencial, donde Caprile perdió frente a Maduro, declaró fraude también y se hizo una revisión 100% de las papeletas, confrontadas con los resultados automatizados y no se encontró ni siquiera una regularidad. O sea que todos los venezolanos y todos los gobiernos extranjeros pueden estar seguros de que nuestro sistema electoral está blindado contra fraude. Ahora, señor Saltrón, sin embargo hay voces políticas en Venezuela que dicen, por ejemplo, bueno, si se mantiene y el gobierno insiste en que efectivamente el sistema electoral venezolano es el más perfecto y el más transparente del mundo, ¿por qué razón no se aceptó, por ejemplo, la observación internacional de la Organización de Estados Americanos que la ofreció, de la Unión Europea y de otro grupo de personas que querían venir a acompañar o a observar este proceso electoral en el país? Bueno, fíjate, esa contestación la da Almagro. Almagro considera que si ellos no vienen, aquí hay fraude. Pero es que nunca han estado y nunca ha habido fraude, ni va a haber fraude, no hay necesidad de hacer fraude. El pueblo venezolano va pacíficamente nuevamente a votar a las elecciones y puede confiar en el sistema electoral. Eso es toda una campaña nada más que para desprestigiarnos internacionalmente para después justificar las injerencias y las invasiones. Vamos a escuchar a propósito de todo este tema electoral declaraciones del jefe de la misión, o del coordinador, corrijo, técnico de la misión de acompañamiento internacional de la Unión de Naciones Suramericanas, el señor José Luis Exeni. Habló recientemente al país sobre el papel que va a desempeñar la delegación de la UNASUR. Vamos a estas elecciones de manera pacífica, ojalá que así sea. Vamos a seguir insistiendo en nuestra exhortación fundamental en democracia de que los resultados expresados en las urnas, esa voluntad popular tiene que ser respetada y por lo tanto es importante un compromiso de reconocimiento de resultados. Decía el trabajo que va a realizar esta delegación de la UNASUR. Ayer también y en días anteriores el CNE dijo que amplió la visita. Por ejemplo, se habló del ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. También va a formar parte de la ampliación de este programa de acompañamiento internacional. Además, cada opción política tiene la opción de invitar a 10 personalidades internacionales para que acompañen esta elección. Pero precisamente se habla de acompañamiento, no de observación. Acompañamiento porque eso es lo que generalmente sucede. Las personas que vienen invitadas, ellos vienen a no observar ni a hacer críticas sobre el sistema, sino a observar cómo la gente vota y cómo se desarrolla el ambiente normal de la gente asistiendo a votar. Y si estas personas, acompañantes, porque ya nos tenemos que ir a la pausa rápidamente, por favor, su respuesta. Si estos acompañantes detectan alguna irregularidad, ¿pueden manifestarla públicamente al pueblo venezolano y autoridades electorales? Si las observaran y fueran efectivamente ciertas, porque el problema es que si vienen observadores internacionales que ya están prejuiciados y que ya prohibidamente han señalado sus observaciones de que en Venezuela se hace fraude, por supuesto no tienen credibilidad y no sería la lógica que eso lo hicieran porque viene nada más que apoyar la campaña de descrédito contra el país y eso no lo podemos aceptar ni aquí ni en ninguna parte del mundo, eso lo aceptan. 7, 12 minutos de la mañana. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial, pero al regreso lectura de los comentarios y las inquietudes que nos llegan a través de nuestra...